Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy nos encontramos aquí en el Muella para revisar limpieza de este lugar, así que pues, acompáñenos. Bueno, así comenzamos, ayudamos de aquel lado a sacar lo que es una bolsa de basura y una llanta que pues es lo que mayormente se ve aquí, con la contaminación y todo eso de aquí de la laguna, entonces, vamos a seguir con eso, acompáñenos. Vean nada más señores, quien nos acompaña siempre aquí, aquí el compa, ayudándonos aquí, el famosísimo Rogal. ¿Qué andas? ¿Cómo andas? Bien, bien pa, todo bien, gracias a Dios. ¿Listo para la tercera jornada? Pues, aquí andamos a ver qué pasa. Ah, pero ahí, si me caigo les estará subiendo recargos de mil. Sí, porque la neta es que está bien cabrón y vean nada más de aquel lado, güey, ¿tú cómo lo ves? No, 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 está muy riesgoso para entrar. A lo mejor aquí se verá como que está limpio o está duro para que puedan pasar, pero no, está cabrón, pero bueno, vamos a darle. Para que se den cuenta de que no les mentimos en el aspecto de que es de las cosas que más vamos a encontrar aquí en la laguna B. Vean. ¿Literal? Te vas. Entonces, vean, aquí hay una llanta y de aquel lado también hay otra, entonces. Pues, vamos a ver qué onda vamos a tratar. De hecho, lo que estábamos escuchando era que lo ocupaban los mismos lancheros para poder meter o dejar comarradas sus pangas. Otra de las cosas que también pudimos encontrar aquí son peces muertos, señores, vean. Ahí está, platos de cerveza, botellas. Un sinfín de cosas que, pues, lamentablemente la gente inconsciente viene, toma, se pone pedo y las avienta aquí a la orilla sin pensar lo que pueden ocasionar. Y, pues, bueno, aquí nos encontramos limpiando todo esto. Así que, pues, ni modo, ni modo, vamos a darle. A ver si así se crea un poquito de conciencia. ¿Dónde estás? O sea, madre, vean dónde se metió este vato. O sea, madre, vean dónde se metió este vato. Y ya nada más se acaba de unir un grupo de jóvenes estudiantes. Entonces, igual a instalador. Y, pues, bueno, llevamos todo esto desde allá. Todo este recorrido limpiando. Entonces, ¿cómo la ves? Muy chido, la verdad, muy chido. Se sigue sumando gente. ¿Qué tal, amigos? Nos encontramos aquí todavía en lo de la limpieza. Nos encontramos con... El ingeniero Mónica Maya, docente del CETMAR 43. Mucho gusto, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien. Aquí trabajando en la limpieza. Muy entusiasmados. Ellos son del área técnico laboratorista ambiental. Así que estamos relacionados con esto de la limpieza, de la conservación del medio ambiente. ¿Qué expectativas tenía este proyecto? Pues, que se limpie una área, que vivamos mejor, vivamos un mundo mejor. Hay que empezar por algo, por lo menos. Me parece que hay que empezar. ¿Cómo se convocó a los alumnos para llevar a cabo esta actividad? Lo que pasa es que tuvimos una conferencia por parte del Ayuntamiento del Área de Ecología y Medio Ambiente por el Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio. Y de ahí, bueno, yo ya había hecho la propuesta de venir a limpiar y pues fue que nos enlazamos con ellos. Ok, bueno, muchísimas gracias. Por nada, un gusto. Y bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que le hayan disfrutado. Y bueno, ¿qué tal tu experiencia, pa? Pues, muy buena. Sí hubo un poquito menos de gente, ¿verdad? Pero pues, de igual manera, con la misma intención de querer ayudar, aportar y hacer un pequeño cambio. Y más que nada a los jóvenes, ¿no? Sí, eso es muy chido porque se han estado involucrando tanto en todas las reuniones que hemos hecho de limpieza. Sí o sí hemos visto desde jóvenes, adultos, niños. Y es muy padre que se unan a estas causas, a estas actividades en conjunto, en familia también. Y pues, nada, a seguir cuidando la laguna, para seguir cuidando los lugares que tenemos aquí a nuestro alrededor. Y pues, no tirar basura, ser conscientes de todo esto, sobre la situación. Y pues, mi modo, yo soy Lilax. Ahí nos vemos. Yo rogad, yo te. Bye, bye. Chao.